Gracias, diputada presidenta, compañeros, buenas tardes. Saludo de igual forma y agradezco la presencia de las personas que nos acompañan y de los medios de comunicación. Estimados legisladores, todos hemos sido testigos que uno de los principales objetivos desde que inició su gobierno, el licenciado Manuel Velasco Cuello, ha sido la constante adecuación del marco jurídico de la administración pública. Todo ello con la finalidad de mejorar su funcionamiento y lograr una mayor optimización de los recursos y así satisfacer eficazmente las necesidades y expectativas de las chiapanecas y los chiapanecos. Y sin duda la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas tiene este objetivo, ya que establece que las atribuciones, compromisos y procedimientos, así como los recursos humanos, materiales y financieros, con los que cuenta el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura, mejor conocido como Celali, pasan de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas a Coneculta. De igual manera, esta iniciativa le está otorgando al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas la atribución de impulsar el reconocimiento, valoración, respeto y desarrollo de las culturas, lenguas, arte y literatura de los pueblos indígenas con plena observancia en su diversidad. En base a lo anterior, la Comisión de Educación y Cultura coincide con la propuesta de nuestro Gobernador y ha elaborado y presentamos este dictamen en sentido positivo, ya que con estos cambios y adecuaciones se impulsa y fomenta de forma más eficaz y eficiente el desarrollo cultural, lingüístico, literario y artístico de nuestros pueblos indígenas. Por tal motivo, le solicito compañeras, diputadas y diputados su apoyo y voto a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada Presidenta.